Te sigo la pista, chulo asqueroso. Te encontraré, Krautikerson, y cuando lo haga, o te amaré tan fuerte como puede amar una motociclista, o te pisaré la cara con las ruedas hasta que mueras gritando, ¡hijo de perra! Que digas un fin y yo tenía, no quisiste contigo, pero insistí que me despecé de tu cama y ya sufría. Me di su poderlo desde el principio, ahora es un golpe de sacarlequillo, cada tu cama me hace saltar, a lo mejor te cego de mi tía. Y ahora me acuerdo cuando... Me quedabas con colillas, yo te acababa la terzina, me 90 horas espirillas con amor y con buntura. ¡Gracias! Me di su poderlo desde el principio, ahora es un golpe de sacarlequillo. ¡Gracias! ¡Gracias!